Voy a hablarles un poquito de mi vida, como la de todos creo que fue sufrida Soy de Asima y en Santana, California, nunca me gustó la escuela, por eso de ahí me salía Anduve tirando barrio con los cholos, solo era tiempo perdido, eso de nada me servía Decidí trasladarme pa' Houston, Texas, pero trabajar limpio ya no te deja Y yo miraba a gente grande disfrutando y eso a mí me fue frustrando y prendió el foco mi cabeza Si ellos pueden yo también puedo lograrlo, le entreguro el contrabando y hoy tengo mi propia empresa Hoy no presumo tener mucho dinero, pero hoy tengo lo que quiero y lo que antes yo deseaba Pero nunca yo he perdido la humildad y no me gusta humillar porque el dinero se acaba Bien recuerdo los consejos de mi abuelo, el que ayudas es el bueno, el que humilla no vale nada Sin temor a yo decir una mentira, gracias a Dios hoy soy alguien en la vida De lo bueno también lo malo y gozado, un tiempo estuve encerrado y con nuevas metas salía Nunca olvido los que me echaron la mano, mis amigos son contados sin olvidar mi familia Unas retas de boli a mí me fascinan, las jugadas de baraja no se digan Gano o pierda no me gusta discutir porque soy hombre de ley, la legata no es la mía Mientras mi trabajo la nací ganando, yo la seguiré gozando hasta que se llegue el día Aunque no soy nacido allá por el rancho, pero siempre ando escuchando música de tierra caliente Con una botellita del sello rojo, allá con mi compa el gordo, que desde esa popa viene Que le traigan la del vestido azul, así dice el compa, para las viejas es muy plebe Gracias por ver el video